Bueno, muy buenas noches a todos mis aprendices, un gusto saludarlos, estamos aquí ya juiciosos, concentrados para trabajar esta transmisión tan bonita relacionada con nuestra formación de servicio al cliente, un reto personal, así se llama nuestra formación. Espero que nos la disfrutemos, no sin antes saludar de manera especial a Ana Guerrero, Ángela Ríos, ¿cómo estás Ángela Ríos? Muy bien, profe, gracias a Dios. Me complace saludarte Ángela, ¿cómo vas con esa formación? ¿Estás cogiendo el ritmo? Pues sí, profe, ahí voy, profe, de eso quería hablarme. Ahorita que hacemos las preguntas Ángela, tranquilita, voy a seguir saludando, bueno, bienvenida. Bienvenida, profe. A Angélica Molina, ¿yo ya te había saludado Ángelica? Sí señor, ya nos habíamos saludado. Me disculpas, ¿qué prefiero? Prefiero ser caballero a equivocarme. A Derli, yo ya la había saludado antes de la transmisión. A Geri, bueno, me disculpa, no me acuerdo el nombre. A Geri Abril, Geraldine, bueno, también ya la había saludado. Ana Guerrero, creo que también ya te había saludado. Ana Guerrero, buenas noches. Sí, ya te había saludado, estás muy juiciosita ahí en primera fila, claro que sí. Saludo a Griselda Cañas, yo no sé si a Griselda ya la saludé. Sí señor, ya nos habíamos saludado. Eso, si usted me ayuda, porque es que imagínese, yo he saludado a 54,300 aprendices hoy. Juliana Cardona Correa, ya te saludé también, que estás estrenando, muy bien. Lina Fernanda, buenas noches Lina. Buenas noches a todos. No te había saludado, ¿cierto? No, no señor. Bueno, ¿dónde te encuentras Lina? Vivo en Bogotá, pero en este momento estoy en Chía. Bueno, ¿a qué te dedicas Lina? Pues, en este momento no hago nada, pero terminé etapa productiva del tecnólogo con el SENA hace un mes. ¿Qué estudias con el SENA? Tecnólogo en gestión administrativa. ¿Estás con ese centro de la 13 con Caracas o el de Mosquera? Sí, no señor, el de la 13 con Caracas. Ah, bueno. ¿Y con quién hiciste la formación? ¿Con qué instructor? Uf, un montón de instructores. ¿El titular? ¿No te acuerdas? No, no señor. Bueno, yo trabajé allá en ese centro, conozco muchos instructores de ese centro. Bienvenida Lina, bienvenida. Saludo a Lina María, Lina María, ya te saludé, sí. A Milena Vargas, ya también la saludé. A Sara Restrepo, me imagino. Sara Restrepo, Sara, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿No te había saludado? No señor, mucho gusto. ¿Dónde te encuentras Sara? Medellín. ¿Y a qué te dedicas Sara? Trabajo en hotelería. ¿Con qué hotel? 10 categoría Colombia, en el poblado. En el poblado, ah, bueno. Qué bueno. ¿Y allá qué haces? ¿A qué te dedicas allá? En la parte de recepción y reservas. Ah, bueno, ya sabiendo, entonces ahí sabemos cómo es la gestión contigo. Total. Bienvenida, bienvenida Sara. Yami Gaviria, buenas noches, Yami. Yami Gaviria, ¿no te escuchamos? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer esta transmisión muy agradable. No creo que vaya a ser larga porque son cosas muy puntuales, muy bonitas. Y recordemos que se hace a través de un conversatorio. Me parece la manera más bonita porque es que todos, como les he dicho, aprendemos, aprendemos. Yo no soy el non plus ultra, pues, de las que las sabe todas. No me gusta tampoco serlo, pero sí me actualizo demasiado. Pero sí me gusta más bien aprender de mis aprendices. Porque son ustedes los que están al frente del sector productivo o se relacionan o lo poco o mucho que puedan aportar. Para mí es un aprendizaje muy valioso. Entonces, cualquier cosa que quieran aportar es muy enriquecedor para cualquiera de nosotros, en cualquier momento o lugar donde nos encontremos. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Felicitarlas. Que no hay ningún caballero, hombre, que me respalde. Está reinando. En este abanico. Por eso es que ando aquí con agüita porque, mejor dicho, me toca hidratarme. Entonces, les voy a pedir el favor de que participemos. De que participemos. Y llegó otra dama. Aquí llegó otra dama. Sandra Gelput. Buenas noches, Sandra. Hola, profe. Buenas noches. ¿Dónde te encuentras, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me encuentro en Pasto. En la hermosísima ciudad de Pasto, cerca de Galeras. Sí, señor. Estuviste en la transmisión anterior, ¿cierto? Sí, sí, señor. Lo recuerdo muy bien. Es claro que sí. Bien. Entonces, estamos presentándonos, Sandra. No te has perdido de temática, pero sí de la presentación de tus compañeritos. De tu saludo. Bueno. Entonces, antes de iniciar, quiero que me colaborees. Por favor, en conversar. ¿Cómo se han sentido con la formación de la actividad 1 y 2? ¿Cómo se han sentido con la metodología que estamos implementando? ¿Cómo se han sentido con la plataforma? Quiero escucharlas. Quiero escucharlas. Y si hay algún correctivo para hacer, pues lo ajustamos. O si hay algo que aclara, pues lo aclaramos de una vez a manera de introducción a este maravilloso encuentro. Por favor, gracias. Atento. ¿Comentarios? Bueno, buenas noches de nuevo. Pues, en realidad, a mí no me ha parecido complicado el manejo de la plataforma. He podido realizar las dos actividades sin ninguna novedad. Con excepción, pues, del último día o del día que hubo una caída general, que usted después lo manifestó por el chat. Pero de resto, pues, las veces que he ingresado, me cargan las actividades y leo, pues, las guías con normalidad. Me ha parecido, en cuanto a metodología, una buena forma, pues, de actualizarme también y aprender sobre este tema de servicio al cliente. Las actividades son dinámicas, pues, lo ponen a uno a pensar, más allá de una simple guía teórica, como a imaginarse los casos, a pensar, pues, como en las formas de reacción, lo que le pasaría, pues, a un cliente común y corriente. Entonces, no me ha parecido, pues, una forma chévere de desarrollar el curso. Y estos espacios también son una buena oportunidad, pues, de conocernos y de aportar, como usted lo dice, la opinión de cada tema. Muchas gracias, Juliana. ¿Quién quiere dar otro aporte? Por favor, gracias. Atento. A mí me gusta mucho la dinámica que manejamos, pero es que tengo un inconveniente con las guías, es que me meto donde ingreso, qué pena, donde me dice evidencia, y ahí me aparece que me faltan guías, pero entonces me pongo a buscar y no las encuentro. ¿Tú has visto los videos que se han hecho, Ángela? Señor. ¿Tú has visto los videos que se han compartido donde se orientan a formación? Tampoco sé dónde buscarlos, profe. En el correo electrónico están los videos que orientan a formación de cómo hacer lo que necesitas en plataforma. Más, sin embargo, Lutica, reforzamos el temita que tienes por ahí pendiente, ¿bueno? Bueno, sí, señor, profe. Muchas gracias, Ángela, por participar. ¿Otra personita que nos colabore, por favor? Profe. Sandra, sigue, por favor. Pues, realmente a mí me ha parecido bastante amigable la plataforma. Yo, la verdad, hace bastante tiempo hice un diplomado y, pues, o sea, ha cambiado muchísimo, ¿sí? Entonces, al principio sí me resultó como un poco confuso porque esperaba de pronto encontrarme como con lo que anteriormente yo había manejado. Pero, igualmente, o sea, los videos son de gran ayuda y, sí, lo que le decías, es bastante amigable la plataforma. Por lo cual, pues, ya he ido como familiarizándome con ella. ¿Qué opinas, Sandra, de la metodología, del servicio que se está prestando, de los correos, del grupo WhatsApp? La verdad, me gusta mucho porque, pues, de todas maneras lo mantienen al tanto, ¿sí? De lo que tenemos que hacer, de los entregables, porque a veces, pues, digamos, en mi caso no cuento como con el tiempo de estar revisando el correo. Entonces, sé que está el WhatsApp que me está recordando las actividades que tengo que entregar. Entonces, esas herramientas han sido bastante favorables. Y me ha gustado mucho, o sea, la metodología, la forma como usted organiza estos encuentros. Entonces, pues, la verdad me ha servido mucho. Me ha gustado bastante el curso. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muy amable. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces a pasar al momento de desesperación. despeje de inquietudes. Ya nos saludamos, ya dijimos cómo nos sentíamos. Ahora vamos a la parte de despeje de inquietudes. Y quiero comenzar por la inquietud que tiene Ángela Ríos. Ángela, voy a compartir la pantalla y tú me dices exactamente cuál es el inconveniente que tienes. Abre tu micrófono, quiero escucharte. Por favor. Dale, Ángela, por favor. Dame tu dificultad, por favor. ¿Cuál es tu dificultad? Profe, es que la página me dice que me faltan guías. Pero entonces, me pongo a buscar donde dice contenido del curso y no me aparece. Bueno, te voy a indicar entonces. Vale, te voy a indicar nuevamente entonces. Vale, ponme atención. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. ¿Estás por celular o por computadora? Por computador, profe. Cuando tú vas a hacer la formación que te dice que te faltan guías o lo que sea, ¿eso te sucede cuando estás conectada con el celular o con la computadora? Con el computador, profe. Bueno, entonces te informo. Si estás buscando la información, pero ya me respondiste, por celular no te sale toda la información. Debes siempre para la formación estar conectada al computador, no por celular. ¿Listo? Ese es para ti y para todos. Entonces, tú vas a irte aquí donde dice menú herramientas a contenido del curso. Clic en contenido del curso. ¿Vale? ¿Estás viendo? Sí, señor, profe. No me apagues el micrófono, es que necesito tu recepción. Y aquí en proyecto tú le das clic en proyecto. Aquí tú le das clic en proyecto y se te despliega este menú. ¿Estás viendo? Sí, señor. Quiero que lo hagas en tu computadora con tu entrada a Sena Territorio de una vez. ¿Vas a la par conmigo? Ya, profe, sí, ahí voy. Bueno, entonces, vamos a mirar, por ejemplo, la guía de la actividad 1. Entonces, vamos a desplegar en actividad 1, abrimos y aparece el menú de la actividad 1, ¿cierto? Sí, señor. Ahí le das guía de aprendizaje a actividad 1 y le vuelves a dar guía de aprendizaje a actividad 1. Son 2 que, o sea, se llaman igual. ¿Listo? Hasta que llegues a la hojita blanca con el lapicito atravesado ahí, le das clic y se te debe abrir esta ventana emergente a la derecha. ¿Estás viendo? Sí, señor. Y aquí dice, dé clic para ver la guía de aprendizaje. Tienes que darle clic y ahí se descarga automáticamente. A mí se me descargó. Por favor, revisa que se te descargue. Sí, señor, sí se descargó. Listo. Vamos para la guía de aprendizaje número 2. ¿Dónde la encontramos? En la actividad número 2, ¿listo? Actividad número 2, guía de aprendizaje, otra vez guía de aprendizaje, pero número 2, en el papelito blanco con el lapicito. Y aquí otra vez, da clic para ver la guía de aprendizaje 2 y la descargas en ese botón y ahí se descargó la guía 2. ¿Se te descargó la guía 2? Sí, señor. A ti, a ti. Sí, sí, señor, sí, se me descargó. Ok. Y nos vamos ahora para la... Voy a cerrar la carpeta de actividad 2. Abro la actividad 3, guía de aprendizaje, actividad 3. Y nuevamente, acá tengo mi guía de actividad número 3. Y se debe haber descargado la guía de actividad número 3. ¿Se te descargó? Sí, señor. Bueno. Tú me decías que no tenías acceso a las guías. Ahora sí tienes acceso a las guías sin ninguna dificultad. Sí, profe. Sí, señor. Gracias. ¿Te lo ha aclarado? Sí, señor. Gracias. Con todo gusto. Entonces, ahí está la 1, la 2 y la 3. Listo. Voy a cerrar esto que está acá porque era para la explicación de ella. Quisiera saber si algún otro, alguna otra aprendiz tiene alguna dificultad. ¿Alguna otra dificultad por parte de los aprendices en cuanto al material de la actividad 1 y 2? Que no tengan acceso, se les haya complicado algo. Listo. ¿Alguna otra dificultad por parte de los aprendizajes en cuanto al material de la actividad 1 y 2, la 1? Listo. Entonces, 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 vamos a hacer un acercamiento. ¿No? ¿Derlin? Sigue, Derlin. Sí, profe. A mí se me ha complicado un poquito, pues, por el tema de mi trabajo. Y la verdad no me queda casi tiempo. Pero no he podido, como tal, manejar la plataforma. Se me ha hecho difícil para mí. ¿Tú ya miraste los videos que yo envía a tu correo para que manejes la plataforma apropiadamente? No, señor. Me llegó, fue un correo donde estaban los videos, pero no está el archivo como tal. Están son los enlaces, porque es que yo lo tengo en mi canal de YouTube y yo te compartí los enlaces. Entonces, quiero que revises. Yo he enviado como unos ocho correos ya. Quiero que revises, porque yo te envié los enlaces de los videos que corresponden. Y si no los encuentras, entonces te ratifico que esos videos también los vas a encontrar aquí en la plataforma. ¿Cómo tengo acceso a los videos grabados del profe Elkin? O del instructor Elkin Moreno. Entran ahí, como les había dicho, contenido del curso. Entran a contenido del curso. Carga contenido del curso. Proyecto. Y aparece sesiones en línea. Debajo de sesiones en línea aparece una carpeta que se llama grabación de sesiones en línea. Y aparecen ahí dos subidas de información. La que está arriba es la número 2 y la que está abajo es la número 1. Aquí la voy a sombrear. Se ordenan así porque lo más reciente tiene que estar encima, arriba. Y lo más antiguo, abajo. Es decir, la primera sesión en línea que se hizo fue esta. La voy a cliquear, la número 01. La cliqueo, se me abre acá. Y ahí la vemos. En la pantalla aparece. Pero mire que abajo, acuérdense que yo les prometí en esa sesión en línea que nos falló la plataforma. Les iba a subir dos videos adicionales. Y ahí están colgados en la plataforma. Debajo del video, aquí hay unos botones de color café para la izquierda y para la derecha. Acá están. Los estoy sombreando en este momento. Aquí están, los vuelvo a sombrear abajo. Entonces, este es el video, el que estoy donde tengo una camisa roja con negro, con la mano así levantada. Ese fue el primer video que hicimos. Pasamos a la flechita a la derecha y encontramos el segundo video de apoyo que habla de cómo contestar foros, evidencias, evaluaciones y blogs. Es un video de unos 15 minutos. Creo que dura menos. Muy bonito, muy concreto, que dice cómo hacer para contestar foros, evidencias, evaluaciones, lo que sea. Y presento ahí dos alternativas para responder. Una por este arbolito que tenemos acá y otro directamente por el menú de herramientas. Deben verlo para que puedan orientarse en la formación. Y luego pasamos al video 3 de 3. Y este fue uno de los videos que yo les prometí, donde explicó Toto lo que se iba a hacer en esa sesión en línea donde nos falló la plataforma, pero entonces es de una formación que hice con otro grupo anterior, que igual es exactamente lo mismo donde explicó todo, donde se les da la bienvenida. Quiero saber si ahí lo entiendes, Darly, lo que te acabo de explicar. Sí, señor. Ok. En la parte de arriba, aquí en grabación de sesiones en línea, aparece el segundo video que corresponde a la sesión en línea anterior. O sea, ustedes tienen, siempre les va a llegar, si es conmigo la formación, les va a llegar, videos de las sesiones en línea al correo, igual que el material formativo que yo adicionalmente les coloque, al correo, al grupo WhatsApp y a la plataforma. O sea, sonido cuadrafónico. Eso les va a llegar por todo lado. ¿Listo? Aquí le doy clic a ese segundo video, o sea, de la sesión anterior, completamente etiquetado, marcado, organizado, con horas, fecha, todo bien presentado. Y ustedes le oprimen clic aquí y lo pueden visualizar. Y aquí se amplía. ¿Alcanzan a escuchar? No, señor. Bueno, cuando ustedes lo accionen allá, cuando ustedes accionen allá el video, lo van a escuchar perfectamente, está muy legible, la calidad está excelente. Entonces, esta transmisión que estamos haciendo esta noche va a quedar ahí encima de esta 0-2, va a quedar la 0-3, 0-1 porque es actividad 1, 0-2 actividad 2 y el 0-3 que es esta transmisión, para que encontremos los documentos sin ningún inconveniente. Quiero saber si hasta aquí está despejada las inquietudes, Astrid, Darly. Darly, Darly. Darly, María, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna inquietud? No, no, señor. Me es claro. Ok, listo. Bien, entonces, vamos a hacer un acercamiento. Acordémonos de lo que vimos en la actividad número 2. Vamos a hacer un review, o sea, un repaso. Voy a descargar la guía del aprendizaje número 2 para que nos acordemos qué se hizo en esa actividad número 2, en qué consistía. Aquí yo voy a señalar el resultado de aprendizaje en la guía número 2, o sea, de la semana anterior, porque es que el resultado de aprendizaje es el que nos dice de qué tema o qué tema estábamos trabajando en esa actividad 2. Aquí dice aplicar actitudes, valores y protocolos de servicio de acuerdo con los estándares de calidad, comunicación empresarial y políticas de la organización. Y habíamos hecho dos preguntitas en la reflexión inicial. ¿Cree que la comunicación verbal es importante para el buen servicio? ¿Cuáles considera que son los factores que impiden la comunicación efectiva con los clientes? Esas dos preguntitas las resolvimos. Teníamos el foro de imagen personal que ahorita alguien me decía que no lo encontraba y ya sabe cómo acceder. Y ahí es responder estas tres inquietudes que aparecen acá. Tenemos como actividad 2 una actividad de evaluación de cualidades comunicativas y tenemos como actividad 3 otra evidencia de valores organizacionales relacionadas con este cuadrito que me imagino que ya la mayoría lo presentó. Básicamente esa era la guía de aprendizaje de la actividad 2, que ya sabemos pues que no, o sea, no hay preguntas sobre esa guía. Ok, vamos entonces a irnos con la actividad número 3. La actividad número 3, yo aquí ya la tengo organizada y descargada. Esta es la guía. Esta guía trabaja específicamente identificar momentos de verdad y procesos de negociación teniendo en cuenta la satisfacción del cliente, que es lo más importante. Es decir, yo debo hacer negocios no por vender, sino por satisfacer al cliente, que es la manera más moderna de vender. Es decir, es una venta que presta un servicio al cliente, no es un servicio a la venta, sino un servicio al cliente, donde yo le doy al cliente lo que necesita. Entonces, ya no estamos hablando de un vendedor, sino de una persona que asesora al cliente, que asesora, que le sirve, que le da algo a la medida. No me interesa venderle el computador de 300 millones de pesos para yo recibir una super comisión, no me interesa eso, sino me interesa venderle el equipo que esa persona necesita, a las medidas que necesita, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, quiero que alguien, si eres tan amable, me colabore con la lectura de la introducción de esta guía. Aquí la dejo presentadita. ¿Alguien, por favor, me colabora? Sí. Dale, por favor, con quien tengo el gusto. Gracias. Dale, por favor. Listo, dice, bienvenido a la actividad de aprendizaje 3. Conocer las oportunidades en los procesos de negociación, según las necesidades del cliente. Programa de formación, servicio al cliente, un reto personal. Esta actividad de aprendizaje se tratará en temas relacionados con interacción con el cliente, un elemento de importancia para el desarrollo, crecimiento y permanencia de las entidades. También lo relacionado con el proceso comercial como fuente de vida para una organización. Conocimiento y manejo acertivo de las dinámicas emocionales presentes en un escenario organizacional y las herramientas que permitirán proyectar un buen panorama económico, industrial y comercial. Para realizar las evidencias correspondientes a esta actividad de aprendizaje, es necesario revisar los materiales del programa, explorar los materiales de apoyo, realizar consultas en internet. Bien, entonces ahí nos está indicando a qué nos vamos a dedicar en este bonito proceso de aprendizaje. Tenemos unas actividades de reflexión inicial. Voy a colocarles dos preguntitas y quiero que participemos, ¿vale? La primera preguntita, ¿de qué manera afectan las emociones un proceso de negociación? ¿De qué manera afectan las emociones en un proceso de negociación? Vamos a escucharnos. ¿De qué manera afectan las negociaciones? ¿De qué manera afectan las emociones un proceso de negociación? ¿Quién me quiere decir? A ver, Angélica Molina. ¿De qué manera las emociones afectan un proceso de negociación? Angélica Molina, sigue. Buenas noches. Vamos a participar todos. Pues, afectan. La pregunta es afectan. Sí, afectan. De pronto, porque a veces somos muy apresurados al momento, pues, de pronto de presentar el tipo de negociación o de hacer alguna, ¿cómo lo digo? Como de ofrecer de pronto, pues, algún producto, según lo que se esté negociando, ¿cierto? Entonces, de pronto, a través de la emoción, no tomamos las cosas de la mejor manera y con calma y podemos meter la pata. Muchas gracias, Angélica. Muy amable. Derli, sigue, Derli. Bueno, pues, yo creo que las emociones afectan en el tema de la negociación, dependiendo de qué tipo de emociones en ese momento tenga. Puede que las tenga, o sea, emociones encontradas, puede ser de algún tipo de calamidad. No, o sea, no hace que esa negociación sea tan efectiva como lo requerimos o se requiere o se pueda, o sea, no es efectiva en el momento de darle el producto que realmente necesita al cliente. Correcto. Muchísimas gracias, Derli. Otra opinión. Otra opinión. A ver, Milena Vargas, ¿qué opinas? Yo creo, profe, que afecta demasiado si de pronto las emociones son externas, o sea, no tiene nada que ver con lo que se está ejecutando en el proceso, o sea, en el momento. Y también las internas, si de pronto el cliente contesta de forma agresiva o tiene una actitud no muy adecuada, puede de pronto ocasionar inconvenientes en eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Ustedes se acuerdan la diferencia que hay entre emociones y sentimientos? Buenas noches, Lina Talero. Buenas noches, Lina Talero. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Hola, Lina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Tranquila. Hasta ahora pude conectarme. Tranquila, Lina. ¿Tú qué crees? ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimientos, Lina? Emociones. Las emociones son temporales y los sentimientos son permanentes. Excelente. Muy bien. Las emociones son temporales y los sentimientos son permanentes, son más largos. Yo puedo, por ejemplo, tener un enojo y ese enojo es una emoción, pero cuando yo lo vuelvo a largo plazo, es decir, en el tiempo, puedo volverme orgulloso o, por ejemplo, que se desprende de ese enojo, ¿no? O puedo volverme rencoroso, rencoroso con esa persona a largo tiempo, ¿sí? Entonces ya lo estoy volviendo un sentimiento de tipo negativo. Por ejemplo, pasa alguien y una chica, ¿no? Entonces a mí me atrae y me gusta, o sea, esa atracción que me hace sentir al inicio se llama una emoción de gusto, de atracción. Me atrae, me atrae, listo. Y si vuelve a pasar y vuelve a pasar y todos los días pasa y no sé qué, entonces ya como que empiezo a hablar con ella y no sé qué y la abordo y bla, bla, bla. Entonces eso se convierte más adelante, puede ser en un enamoramiento. Es decir, eso ya se vuelve una situación de atracción, que es una emoción, se vuelve a largo plazo en un enamoramiento. Estoy siendo claro con la diferencia entre emoción y sentimiento, la diferencia. Tierra. Sí, señor. Ok, ok. Entonces, miren que la pregunta que se está haciendo aquí en la guía, la pregunta que se está haciendo aquí en la guía es de qué manera afectan las emociones. Es decir, no estamos hablando de sentimientos, sino de cosas, de exaltaciones positivas o negativas de la persona en el proceso de negociación. Por ejemplo, la persona dice, no, pero ¿por qué no me lo dejo? Estoy diciendo una cosa, ¿no? Estoy negociando medias, cinco por mil. Estoy colocando un ejemplo y sale el cliente y le dice a usted, no, pues déjeme las a doscientos. Y usted llega y se emociona así todo negativamente. Y dice, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces, si usted llega y con la manera de sobresaltarse, pues espanta al cliente, lo saca de una, ¿sí? Entonces, usted debe sonreírle y decirle más bien, no, pero no, es que a ese precio nosotros no podemos venderlo, qué pena con usted. Es decir, darle un manejo apropiado porque es que ese proceso de negociación no se debe perder porque la otra persona que está haciendo la venta o el servicio no tiene control, se llama control de emociones, así como hay control de su interés, hay también control de emociones. Entonces, uno debe tener control emocional con base en la dinámica que se está presentando, en este caso una negociación. La siguiente pregunta, ¿cómo cree que inciden las emociones en el lenguaje verbal y no verbal? Pregunta, ¿cómo cree que inciden las emociones en el lenguaje verbal y no verbal? A ver, ¿qué dice Ángela Ríos? Ángela. ¿Lina Fernanda Garay? ¿Lina Fernanda Garay? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Cómo crees que afectan las emociones? ¿Cómo crees que inciden las emociones en el lenguaje verbal y no verbal? Pues, digamos, cuando uno siente, con el ejemplo que ponía usted de las medias, digamos, al que el cliente manifestar que dé un descuento, digamos más descuento, entonces uno lo puede tomar de mala manera y automáticamente las facciones en la cara son de enojo y el cliente percibe eso, entonces ya no siente tanta empatía y ahí se rompe como un vínculo para realizar la negociación. Ok. Entonces yo de todo preguntaría, y gracias por tu respuesta, Lina. Otra pregunta, ¿ustedes creen que en una comunicación incide más el lenguaje verbal o el no verbal? Pregunta, ¿creen que incide en la comunicación más el lenguaje verbal o el no verbal? ¿Qué opina Geraldine Abril? Geraldine sigue. Pues lo que pasa es que para mí, primaría a los dos, pero si yo estoy atendiendo a una persona telefónicamente sería... Acércate más al micrófono, por favor. Ay, me escucha mejor, es que tengo la diademada dañada. ¿Ahí? Ok, dale. Sí, me robó. Para mí sería, es lo más importante, pues digamos, si yo estoy atendiendo a una persona telefónicamente, el lenguaje verbal también es muy importante, pues digamos, no sé, el cliente puede percibir si yo estoy de mal genio, o si le contesto de mala manera, o si estoy haciendo otra cosa que no sea atenderlo. Pero, ¿tú crees que la comunicación es más eficiente verbal o no verbalmente? Ah, bueno, pero en ese caso sería verbal. No te escuché. Verbal. Verbal. ¿Tú crees que es más fuerte, más eficiente la comunicación verbal que la no verbal? Sí, sí, claro. Ok, ok, gracias. Por el problema de vos, tal vez. Gracias. ¿Qué opina Jamie Gaviria o Yami Gaviria? Dale, Yami. ¿Qué opina Jamie Gaviria? ¿Qué opina Jamie Gaviria? ¿Qué opina Jamie Gaviria? Ya, Mire. Sandra Helput, Sandra Helput. Sí, profe. ¿Tú crees que es mejor la comunicación verbal o la no verbal? Yo considero que en este tipo de procesos, pues, tanto la verbal como la no verbal son importantes, ¿cierto? Sobre todo porque, pues, como se ha mencionado anteriormente, dentro de la comunicación no verbal, pues, abarca mucho nuestros gestos, nuestra postura, como la forma, digamos, del tono de voz, ¿sí? Sí, pero de igual manera, la comunicación verbal, pues, es decisiva, ¿cierto? Ya como la forma de expresarnos que tenemos o el acercamiento que tenemos hacia el cliente. Entonces, pues, yo considero que las dos son importantes en estos procesos. Bueno, les voy a comentar que la comunicación verbal, verbal, es apenas el 20% efectiva, solamente. Mientras que la comunicación no verbal, que acompaña a esa comunicación verbal, es el 80% efectiva para que se evidencie la calidad de comunicación. Voy a colocarles un ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, por ejemplo, está haciendo frío, ¿sí? Y depende cómo lo diga, soy creíble o no soy creíble. Si yo digo, está haciendo frío, así todo seco, pues, la gente como que lo duda, y menos ustedes que están por allá en la distancia, ¿no? Pero si yo digo, está haciendo frío, qué frío que está haciendo, qué frío, ¿sí? Lo estoy reforzando con gestos que fortalecen de que evidentemente está haciendo frío. Y más si muestro así piel de gallina, ismerice y no sé qué, pues, obviamente. Entonces, porque es que están incidiendo el tono, el timbre de la voz, el color de la voz, las facciones del rostro, los movimientos de las manos, los movimientos corporales, el fruncir, el seño, la mirada, o sea, una cantidad de elementos que se tienen en cuenta en la comunicación no verbal. Es decir, si yo utilizo solamente lo que es el lenguaje verbal para comunicarme con otra persona de una manera muy seca, pues, no va a ser efectivo. Es decir, ¿hacia dónde quiere llevar este temita en la guía? De que nosotros debemos fortalecer el lenguaje no verbal cuando nos comunicamos con cualquier persona, con cualquiera. Debemos ayudarnos reforzando con los movimientos, con los gestos. No importa lo que nos digan, pero estamos siendo clarísimos con el mensaje porque es mejor ser claro, es mejor ser claro que queden dudas. Es muy importante, sobre todo en los procesos de negociación, ser muy claro, muy claro y organizado con los mensajes. Muy bien. Vamos a encontrar dentro de las actividades para presentar este foro que se llama Conflictos y Oportunidades de Mejora. ¿Cómo llegamos a este foro? Aquí, por actividad 3. Encontramos el foro. Voy a presentar las actividades y luego vamos un poquito atrás al material. Vamos a decir, o sea, hay unas indicaciones que están en la guía. Aquí están las indicaciones en la guía, exactamente estas. Y es el caso de Marcelo con la empresa C. Si es un caso de Marcelo, es un caso, es un caso. Y nos coloca tres preguntas. ¿Cree que Marcelo deba entablar una demanda de denuncia con la empresa C? ¿Qué estrategias alternativas debe proponer la empresa C? ¿Qué situación propone para llevar a feliz término entre Marcelo y la empresa C? Es decir, nos presentan el caso y luego nos colocan las preguntas para contestarlas ahí. Pero aquí cuando usted abre el enlace, usted va a encontrar esta partecita aquí que dice que abra para descargar. Y lo mismo que está en la guía, lo mismo lo vamos a encontrar ahí en ese descargable. Igualito. Es este. ¿Sí? Evidencia, foro, conflictos. O sea, esto que está aquí, que es la presentación del caso con las preguntas, igualitico, igualitico, está en la guía. Bueno, para que lo sepan. Se puede descargar aquí en la parte superior. Y acceden al foro aquí por este enlace de colorcito azul. Ahí está direccionado. Esperan a que cargue el foro. Buscan el foro de la actividad 3. Lo buscan, lo buscan. Aquí está. Y se acuerdan que le dan responder. Simplemente le dan. Buscan la actividad 3 y aquí a la derecha responder. Y allá van a responder. Sin ninguna eventualidad en la casillita azul que ya saben cómo se responde. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la siguiente actividad. Que se llama la interacción y el servicio al cliente. Es una actividad interactiva. Acuérdese que la actividad interactiva, interactiva, está relacionada con una evaluación que se presenta no en la plataforma, sino en la red internet. Entonces, hay un enlace que lo saca por allá virtualmente y usted presenta la actividad interactiva. ¿Cómo la vamos a presentar? Igual. Voy a volver a ampliar acá. Entonces, tomamos la evidencia actividad interactiva. La abrimos acá. Se carga aquí la ventanita a la derecha. Y ahí buscamos, ¿cierto? El enlace aquí, cafecito. Verescore. La cargamos. Y miramos cómo nos la va a presentar el sistema. Actividad interactiva de servicio al cliente. Continuar. Pues leemos todas las instrucciones. Bienvenido, ta, ta, ta. Continuar. Y ahí empezamos. También leemos las instrucciones de Juan. Tan, tan, tan. Continuar. Y empezamos a presentar de acuerdo al enunciado. Ahí se va mostrando pues toda la dinámica correspondiente. Hacen las lecturas y van desarrollando las dinámicas que dice ahí. ¿Listo? Hay que pasar todas las preguntas, todas, todas, todas para darla por activa, pues, que la presento sin ningún inconveniente. En la guía vamos a encontrar la actividad siguiente, que es momentos de verdad. Se llama así. Es una evidencia que se llama momentos de verdad. Donde nos entregan, ¿cierto? Para un cliente la primera impresión deja una huella imborrable. Por eso es fundamental asumir siempre una actitud que genere fidelidad. Es decir, fidelización de cliente es cuando yo hago que esa persona no solamente me compre una vez, sino que va a volver a comprarme. Y para que me vuelva a comprar necesito manejar un excelente, una excelente atención, una excelente comunicación, una excelente empatía, un excelente, un excelente asesoramiento con el cliente. Es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, analice las situaciones planteadas a continuación y dan unas situaciones, dan tres situaciones. Y después de esas, se dice que se haga la lectura y se presente la actividad de acuerdo a la instrucción que aparece ahí. Esta actividad también tiene un descargable que es idéntico a lo que aparece en la guía de formación, ¿cierto? Momentico. Esa es la interactiva, perdón. Bueno, aquí vamos a la evidencia momentos de verdad, acá. Y aquí aparece también otro descargable con las instrucciones. Yo ya lo descargué, lo encontramos acá, ¿cierto? Ya lo descargué. Y lo mismo que dice la guía, lo dice acá. Entonces, vamos a presentar lo que dice el instructivo. En ese orden de ideas, aquí está el cronograma. Yo descargué una vez el cronograma, ya lo tenía abierto. Y aquí, ya con la actividad tres, con la actividad tres, vamos a entregar estos elementos que aparecen acá. Entonces, realización de las reflexiones iniciales que le hicimos aquí en la sesión en línea. Esta no se presenta en plataforma, sino se hace aquí. La evidencia foro, la evidencia de interactiva de servicio al cliente, que es la evaluación interactiva. Y la de momentos de verdad, que obedece a la evidencia que acabamos de ver. Antes de entrar a algún acercamiento con el material formativo, quisiera preguntarles si tenemos alguna inquietud hasta acá, con base en lo que se les ha presentado. ¿Pregunticas? Pregunticas, pregunticas. Preguntas. Creo que no, hasta ahora todo ha sido muy claro. Se explica muy bien. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar. Voy a presentarles entonces el material formativo de la actividad tres. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Vamos, vuelvo a repetir. Abrimos actividad tres acá, en el arbolito, actividad tres. Se nos abre el menú de la actividad tres. Ya sabemos dónde está la guía. Ya la miramos. Material de actividad, de aprendizaje, la actividad tres. Aquí podemos descargar el multimedia, es decir, el OVA. Es un multimedia OVA, ¿cierto? Ustedes ahí lo cacharrean, ¿cierto? Y lo mismo que está ahí, lo pueden descargar en este documento que está acá. Es un PDF que yo ya tengo descargado que está acá. Este material. Y vamos a ver qué contiene ese material. Ese material contiene un mapa conceptual del contenido del material, habla de la inteligencia emocional, del cerebro emocional, de la base de la comunicación de las emociones, la naturaleza de esa inteligencia emocional, una inteligencia aplicada, alfabetización emocional. Este sería como el primer capítulo, para que por favor revisen el material. Tenemos un segundo capítulo que habla de momentos de verdad. Acuérdense que hay una actividad que habla de momentos de verdad, es decir, que este material lo van a necesitar para esos momentos de verdad, de esa actividad. En la página nueve. Luego habla en la página tres de la negociación, donde presenta las actitudes para la negociación, tipos de negociación, habilidades básicas de negociación, etapas de negociación, claves para garantizar una negociación exitosa, y en torno a la negociación. Al final habla sobre el conflicto, porque muy seguramente en una negociación, en el tire y afloje, se genera lo que se llama el conflicto. Sobre todo ese conflicto se da cuando se hacen las convenciones colectivas de trabajo, en que las dos partes se sientan, los empresarios y el sindicato, y deben buscar un punto de acuerdo para que haya acercamiento y para que las dos partes queden conformes. Cuando se hace, por ejemplo, la negociación para el aumento del salario mínimo legal vigente en Colombia, que se hace al final del año, hacia noviembre, diciembre, se hace esa negociación con las centrales obreras y el gobierno. Entonces, eso es un tema de conflicto, ¿cierto? Porque, pues, de tanto tirar y aflojar, es una negociación muy sensible para el país, y se genera un conflicto, comillas, ¿no? No es que se vayan a pegar ni nada, sino es un ejercicio de conflicto que es muy difícil de negociar, pero que tiene que llegar en algún momento. Y una unidad cinco que habla de la mediación de la satisfacción al cliente. ¿Cómo se hacen las mediaciones? ¿Qué mecanismos existen? ¿Qué recursos hay? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener el acercamiento. Tenemos cerebro emocional. El cerebro emocional está en pensar, sentir, actuar, pensar, sentir, actuar. Ese triangulito, ¿cómo se maneja eso? Que la emoción, o sea, nosotros tenemos tres cerebros. A ver, yo voy a ver si me cojo por aquí de un material que yo ya vi esta mañana con otro grupo. Si no, lo voy a volver a traer. Tipos de cerebro. Entonces, les voy a compartir. Resulta que nosotros tenemos tres tipos de cerebro. A ver si encuentro una aquí apropiada. Bueno, voy a cogerme de este, de esta diapositiva. Resulta, ¿la alcanzan a ver? ¿La alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la explicación. Resulta que el ser humano, en su época evolutiva, ya en su época anterior, cuando fue, cuando salió ese homo sapiens, ¿cierto? Resulta que en el estado de la evolución del hombre, en la época cavernícola, el hombre tenía un cerebro reptiliano. El tamaño que tiene dentro de la bóveda es muy pequeñito, es esta parte roja que está aquí, se llama cerebro reptiliano. ¿Por qué se llama reptiliano? ¿Y por qué tiene relación con las emociones? Porque nosotros vamos sintiendo y vamos sacando hacia la loca sin razonar. De una, prum. Entonces, no, me pegaron, uy, no sé qué, y las groserías y toda esa vaina, ¿sí? O, por ejemplo, murió no sé qué, ni de una me pongo a llorar y yo ni siquiera razono qué pasó hoy, pregunto, sino de una vez y hasta me infarto y una cantidad de cosas. Porque estamos usando, por naturaleza, algo que se llama el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano se usó porque antiguamente no teníamos una civilización como la que tenemos ahorita, sino que antiguamente se trabajaba algo que era la supervivencia. O sea, la gente, por eso, o sea, por eso peleaba, por eso gritaba, por eso lanzaba piedra, por eso, como decimos aquí en Colombia, no se la dejaba montar, ¿sí? Porque éramos muy reptilianos en esa época, era necesario que las personas fueran así para poder sobrevivir. Se enfrentaban a las bestias de la época, ¿no? A los animales salvajes. Vivían en cavernas con lanza y con hachas y, bueno, así. Con el tiempo, la persona se fue evolucionando, después de muchos años, muchos, muchos años, fue evolucionando y desarrolló algo que se llama el cerebro límbico, límbico. El cerebro límbico está relacionado con las emociones, percepciones no conscientes. Es decir, el hombre que viene aquí de esta época de instintos agresivos, fuertes, muy emocional, muy entrañable, ¿cierto? Muy visceral, entonces ya empieza a tener un poquito más de evolución porque empieza a volverse, pasa de ser nómada a sedentario y en ese ejercicio de ser sedentario empieza a cultivar, a organizarse socialmente, a sembrar, a cuidar los animales, ¿cierto? Vive de eso y entonces desarrolla un estado emocional un poquito más saludable, no se vuelve tan reaccionario, sino empieza como a capitalizar las cosas que le suceden y empieza a generar como una especie de precultura, de presocialización. Empieza a generar una especie de idioma, de alfabeto para poderse hablar, empieza a contar, ¿cierto? Y más adelante con el ejercicio evolutivo, la persona ya pasa a una situación y ese es un tamaño más grande, mire todo el tamaño que ocupa, se llama neocortes, es toda esta área que está acá, que parece una lombricita, y toda esta área se da porque la persona sencillamente con el paso de los años, el hombre evoluciona y crea, diseña, gestiona, desarrolla, inventa cosas para mejorar la calidad de vida de su familia, de él mismo y de la sociedad de la cual depende para protegerse. Entonces, ese ejercicio de raciocinio, de tener reflexiones, de sentir pero pensar, ¿cierto? Porque el orden es ese, sentir, pensar, hacer, o sentir, pensar, hablar y hacer. Ese es como el orden lógico de las cosas, no es, como hacen algunas personas todavía en Colombia, ¿no? Que sienten y una vez van haciendo, entonces, veo que le pasó algo y de una vez va matando, va destrozando, va despedazando, o sea, sin pasar por el ejercicio del razonamiento, que lo hacen las personas, las personas que son educadas, ¿no? Llámese educada a cualquier persona, no que estudia, sino que tiene principios y valores que le fundaron en la casa, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, quisiera saber si entendimos esta parte de los tres cerebros del cerebro reptiliano límbico y neocórtex. Mis queridas amigas. Sí, sí, profesor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Lina María, ¿cómo te pareció esa explicación de los cerebros? Lina. Lina Fernanda, Lina Fernanda. Necesito que activen sus micrófonos si son tan amables. Bueno. Listo. Dale, Derli, a ver, coméntanos. ¿Qué opinas de lo que se explicó de los tres cerebros? Bueno, creo que sí, entre los tres cerebros sí tiene, o sea, compagina mucho con el cuerpo porque todo va evolucionando, no solo con el cuerpo, sino con, todo evoluciona de acuerdo a, al año, a todo, y todo lo hace nuestros tres cerebros. Bueno, no se les ocurre que la comunicación evoluciona, igual como tú lo dices, la comunicación, entonces si estos cerebros se desarrollan, la comunicación también se desarrolla. ¿Alguien iba a hacer otra interpelación? Ángela Ríos, Ángela. Están calladitas, ¿qué les sucede hoy? Dios mío. Bueno, entonces no se les olvide que ese cerebro emocional trabaja, cuando es emocional, debe ser sentir, pensar, actuar, ¿sí? Sentir, pensar, actuar, en consonancia. Cuando yo trabajo eso, mire que el sentir es un desarrollo emocional, el pensar es un desarrollo cognitivo, y el actuar es un desarrollo conductual, cuando yo siento, pienso y hago en coherencia. Lo mismo se llama inteligencia emocional. Es la fusión de los tres desarrollos, del emocional, el cognitivo y el conductual. Cuando yo trabajo eso en coherencia, a eso es a lo que yo le llamo inteligencia emocional. ¿Listo? Por eso es que las personas sufren tanto de amor, ¿no? Algunas porque pierden el hilo conductor de... O sea, se dejan de amar primero ellos, se dejan de amar para amar al otro, creyendo que es que le hace falta la media naranja, y resulta que usted nació con la naranja completa, con la piña completa, con la manzana completa, no necesita de nadie. Usted comparte el cariño y el amor con una persona, pero no quiere decir que usted dependa, dependa de la otra persona. No, o sea, no puede ser eso, porque si usted ya está dependiendo de la otra persona a nivel emocional, quiere decir que usted se está volviendo un adicto a esa persona. Por eso usted tiene que cortar el cordón umbilical, porque usted no puede permitirse en la vida depender de otras personas, y mucho menos emocionalmente, porque usted depende de usted, usted se ama primero usted, usted se organiza primero usted, y no tiene por qué depender de otros, en la parte emocional especialmente. ¿Estoy siendo claro, amigas? Queridas amigas. Tierra. Milena Vargas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, está siendo claro. Es como que están cenando, ya no me quieren compartir nada. Bueno. Ok. Entonces, aquí encontramos, bueno, el material formativo, material muy interesante, se los presento, aquí habla ya más adelante la negociación, cómo comenzar las prudencias, dejar conclusiones, tener argumentos sólidos para poder negociarse, necesitan argumentos sólidos, exponer lo importante al principio y al final, no demostrar prioridades, determinar beneficios y consecuencias, ¿cierto? Son como elementos que aconsejan ahí, para una buena negociación. ¿Listo? Variables del conflicto, la paciencia, agradecimiento, comunicación, capacitación, fidelidad, cooperación, retroalimentación, son elementos a tener en cuenta en el conflicto. Esos elementos que están ahí. La mediación, importantísimo, tener una mediación, una persona que ayude a colocar polo a tierra, tiene que ser no actor de una de las partes, ni partidario de una de las partes, sino muy neutral, para poder aterrizar ese conflicto. Bueno, mis queridas aprendices, yo quisiera saber si se sienten bien con las explicaciones que se dieron y la presentación del material esta noche. Mis queridas aprendices. Sí, señor. Sí, lo voy a hablar, está claro. Hoy me hicieron conejo porque estuvieron muy calladitas y eso no es así. Hágame el favor, que no se vuelva a repetir. Bueno, a ustedes muy amables entonces, no siendo más, a no ser que haya alguna otra pregunta para resolverla. Griselda, ¿ibas a hablar algo? Sí, quería preguntar, profe, esto de los trabajos que se han enviado, no hay ninguna retroalimentación, si han quedado bien, si están reguladas, si falta complementar. ¿Hay alguna retroalimentación correspondiente es para que estés atenta, ¿listo? En esta semana. ¿Vale? Listo. Gracias. Listo, Griselda. A ustedes muy amables, muchísimas gracias, una feliz noche y que puedan descansar. Se me cuidan, por favor, muy amables por la transmisión. Gracias, igualmente. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe.